¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal? ¡Soy MrKeroN10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! Hoy os traigo, gente, el que creo que ha sido el récord mundial que más me ha costado en Fall Guys, sin ninguna duda. Y es que si ayer os pasasteis por el directo, me visteis literalmente todo el rato saliéndome de todas las partidas para intentar conseguir salir en primera fila del mapa del circuito para poder hacerme un récord. Estuve un total de nueve horas en directo sin jugar ninguna partida, solo buscando salir en primera fila. Y cuando salía en primera fila, siempre la liaba. Es que soy imbécil. Vamos allá. ¡Ay! No me ha salido ProTip. Me cago en todo. Me he hecho con el bordillo. El récord mundial anterior lo tenía Bushi con 54.85 y hace poco ha subido otro tiempo mejor al suyo, que es un 54.60 y algo. No me acuerdo cuánto es, pero nosotros hicimos un intento perfecto y ahora sí que sí tenemos el récord mundial de este mapa y yo creo que va a ser muy difícil que lo superen. Básicamente porque como ya no está el modo de juego de pruebas nuevas, va a costar mucho que salga el modo de carreras y sobre todo, no que salga sino, joder, tener la suerte de salir en primera fila, el primero, porque si sales en segunda fila es imposible batir el récord. Así que nada, gente. Dejad un like que se agradece mucho, suscribiros al canal de YouTube que se agradece un montón y nada, gente. Espero que os guste mucho el récord. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Grande Carolina. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Adiós! Buena Por abajo ¿Vale? Es mía ¡Es mía! ¡Vamos! ¡Rícord mundial! ¡A chuparla! 54-50, tío 300 milésimas menos, tío Voy a jugar toda la partida entera, yo que sé Dios mío, tío 54-50, tío ¡Qué puta locura, bro! ¡No, no, no, la tienda de Fortnite! ¡No, no, no, la tienda de Fortnite! Puta la verdad En la tienda de Fortnite Encima hice el retrasado, tío ¡Qué locura, ya, rán! O sea, esto, yo creo que no van a poder superarlo Y si lo superan, pues GG, ¿sabes? O sea, rollo Si superan este tiempo, mira, buena suerte ¿Sabes? En plan, la he jugado bien Yo me he hecho una perfect run Casi imposible superar Con doble palo Impulsándome al final En plan, no tiene sentido, ¿sabes? O sea, he hecho perfect Desde medio Impulsándome los dos palos del final Es que es imposible O sea, rollo Superarlo Lo máximo que se puede superar Yo creo que son una milésima En plan Que alguien se haga lo mismo que yo Una milésima menos, ¿sabes? GG ¡Hola, animal! ¿Pero por qué se van? Vamos Acaba de respawnear un tío delante mía Que acabo de ver con mis ojos ¿Cómo? ¿Fumo? No entiendo nada ¿Cómo? Ahora cuando Ahora cuando Acabemos esta partida Gente Yo veo poner La repetición de la run Para verla Yo voto por poner Repetición de la run Y... Y... No sé En plan Y irnos a dormir, ¿no? Yo creo Son las tres Es buena Es buena hora Yo lo veo Ahora cuando terminemos Ponemos repetición de la run Tu, 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 tu Tu, 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 tu Por aquí Esto por aquí Ahora saltamos por aquí Llegamos aquí arriba Ahora saltamos aquí Pasamos por aquí Saltamos a este de dos Y a este de aquí Perfecto Spicex Eres por el Prime Bienvenido Muchas gracias El récord en despiste, ¿no? Qué pereza, tío O sea, ya está Yo me quedo con este, tío ¿Sabe qué pasa? Que el despiste No lo tengo tan practicado O sea, necesitaría Un par de días más Yo creo Para ir a por récord En el poco tiempo Que queda de modo No me lo saco El récord de despiste Así que sería Jugar para nada Realmente Otro menos por ahí Uno menos por ahí Tres menos He superado el récord Por los 350 milésimas Casi medio segundo menos, tío Qué ganas tengo De que salgan torneos De speedrun en Fall Guys Igual que en el Fortnite De hacerse tiempos en mapas Qué guapo está, tío Os lo juro que speedrunear, tío Juegos en plan Torneos Está guapísimo, tío Está muy guapo Tío 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 Vale Ok Yo en Twitter me llamo igual En todos sitios Twitter, Instagram TikTok Twins Me llamo MrCreoro10 No tiene pérdida No hay pérdida Para mis redes sociales Me llamo igual En todos sitios Mueren los que quedan Uno menos Vaya lagazo ¿Qué ha sido eso tú? Dios Hostia Se me ha quedado como dos segundos Para la imagen Wow Pero qué miedo pasaba ahí Tío Digis Ganamos la partida Donde me he hecho El récord mundial Digis gente Bien jugado Buena partida No 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 Gracias por ver el video.